Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Como cada lunes vamos a ver que cositas vamos a ver desaparecer del juego, que cositas van a llegar Y sobre todo hoy vamos a ver el single gratuito que tenemos de Blazing Bass Que ya sabéis que puede salir un personaje Blazing Bass, puede salir un personaje normal o puede salir un fake old Vengo de una estampada increíble que veréis dentro de unos pocos días Obviamente no es en el Blazing, es en el Naruto Cross Boruto Imagino que lo veréis hoy o mañana, no lo sé, no sé cuándo la subiré porque aún tengo que subir varios vídeos de Submones Que aún tengo que editar, no me da la vida, pero obviamente son vídeos que tendréis que ver y que tendrán que llegar Así que hoy vamos a ver que cositas vamos a ver desaparecer, entre ellas Ninja Road, se acaba Mañana entrará un nuevo Ninja Road, que me han dicho que es facilísimo, así que nada nada mal En el cual pues obviamente tendremos que farmear el nuevo Ninja Road, con lo cual otras 30 perlitas Aparte farmear la Acquisición Stone, que te dan por completar el Ninja Road Y farmear la Acquisición Stone Shard, que volverán a afilear, que volverán a llenar en la tienda Podremos volver a comprar otras 5 Acquisición Stone Shards, así que nada nada mal Phantom Castle también se acaba, me he estampado, me he estampado, no os voy a mentir En este Phantom Castle ha sido con diferencia el Phantom Castle en el cual más me he empanado Y mira que me he empanado muchísimas veces en los Phantom Castle, pero en este no sé que me ha pasado Que literalmente parece que haya pasado de jugar, me acuerdo del primer día que empecé súper bien Durante toda la mañana estuve jugando y luego desde que hicimos el directo el martes Hasta el miércoles, no lo toqué, hasta el miércoles a las 2-3 de la tarde Es que llevé una empanada increíble, pero bueno, es lo que hay, en este Phantom Castle no voy a llegar a estar entre los 5.000 primeros Sinceramente, me da un poco de rabia porque siempre suelo quedar por ahí y porque voy a perder perlas Pero también me da un poco igual, no os voy a mentir En este en particular pues me da un poco más de rabia porque encima el personaje es bueno, etc Pues conseguir sus dupes está bien, pero es lo que tiene, es el castigo por ser imbécil Me he empanado y ya está, con suerte llegaré al piso 100, imagino que llegaré al piso 100 Así que será más que suficiente para mí teniendo en cuenta que me he pegado una estampada increíble Pero bueno, se acaba el Phantom Castle, se acaba el Ninja Road y se acaban los eventos que vamos a ver a continuación Que serían, vaya, esto no serían los eventos, que serían los siguientes El evento de Idara que ha estado activo durante 2 semanas, no lo he farmeado Vuelvo a repetir que, no sé por qué, estas 2 semanas primeras que he tenido de libertad, de vacaciones, después de la universidad Ha sido cuando más ocupado he estado, no he parado, no he parado para nada y me da muchísima rabia Pero bueno, es lo que hay, no he farmeado a Idara, ni lo voy a hacer Por suerte no es un personaje que me interese y que no parece que vaya a ser determinante dentro del PvP Pero bueno, me da un poco de rabia, no voy a mentir, llevaba bastantes superimpacts farmeados Y me da un poco de rabia dejarme este Pero bueno, ya volverá a salir y ya lo farmearé con toda la calma del mundo El evento de Kaguya, el cual ya he farmeado, el cual no tenía farmeado Así que, bueno, se agradece la verdad que haya vuelto Porque no lo sabía, de verdad me enteré hace relativamente poco Hace un par de días, dije, ostras, que no he hecho esto Y claro, son perlitas gratis, lo cual está bastante bien Y en cuanto a Merchants y Missions, pues desaparecerá Orochimaru, Sokuiro, Kushimaru, Mangetsu y Fuguki Y aparte todos los eventos estos de los Oje Units, ya sabéis Pero, pero, Kaze, que hace la calabaza que te dan en el evento de Gara Hacerle a Weiken a un Gara Si te metes a la información del evento, podrás verlo seguramente Pero bueno, en fin, son cartas muy viejas, que no merecen la pena a día de hoy Pero bueno, si te salen, pues, hacerle a Weiken que menos, ¿no? Pero bueno, estos serían básicamente los eventos que desaparecen Y tendremos la semana que viene, si, repito, si respetas la versión global La japonesa, perdón, vamos a verlo en noticias Los siguientes eventos que deberían ser Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, esto no es También debería aparecer en la versión japonesa mañana ciertas cosas De las cuales ahora hablaremos, ¿vale? Pero bueno, deberían aparecer los siguientes eventos Molten Torrent, que es básicamente Roshi Y son Goku Origin of Destruction, que debería ser el Obito Six Path Two Tiled Cat Demon, que es Yugito Y luego tendríamos, pues, varias Emergence Emissions Que serían la de Rock Lee, la de Rasa, la de Sai, la de Dozabuza Y la de Deidara Sin más, bastantes Emergence Emissions Las cuales, para la gente nueva, le van a venir increíble Para farmear todas esas perdidas Que te ofrece cada una de ellas Así que, nada, nada mal En cuanto a los banners, ¿qué vamos a ver desaparecer? A ver, el de la boda va a durar unos cuantos días más Hasta el día 12 de Julio No creo que le tire Bueno, no creo que le tire, no No le voy a tirar Y no recomiendo tirarle, sinceramente Desaparecerá el banner de Gaara Desaparecerá el banner de los Limit Breaks De Kaguya y de Madara Muchísima gente ha tirado en estos banners Y, lo repito, merecerá pena Y aún veréis un par de vídeos de Summons más En este banner Porque es un banner increíble Y, básicamente, estos serían los banners que desaparecerían ¿Cuáles son los banners que van a entrar? Pues entrarán la semana que viene El banner de Kushina Bueno, debería entrar mañana Pero ya sabéis Se pasan por los cojones Cuando tienen que entrar los banners Y hace más de una semana De cuando entró el banner en la versión japonesa Del PvP Del banner de PvP De una tirada por 40 perlas Un Blazing más garantizado Y, de momento, seguimos sin nada No sabemos absolutamente nada Un banner que es increíble Porque tiene un 20% de dorado El otro día en el directo Que, recordad, tenéis el directo Bueno, el canal de Twitch en la descripción Twitch.tv.barakazichinigt Hacemos directo todos los martes Todos los jueves y todos los domingos Agradecería muchísimo que os pasaseis Que vayáis ahí Y le deis un pedazo de follow Porque ayudáis muchísimo Estando en los directos Pues es un banner increíble Y lo vimos Lo vimos Que funciona Y que es un banner brutal Luego en mi cuenta ya veremos Eso es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta Que podemos tener suerte en una cuenta En otra no Etcétera, etcétera Pero vamos Es un banner al que quiero tirar Y no sale No sale Hace ya más de una semana Y no sale Y es que ya no es que sea un banner Es que son dos de momento Y no salen Así que Son dos banners en los que quiero tirar Pero no aparecen Así que Habrá que esperar un poco más Yo me gustaría que hubiese salido Durante esta semana Pero parece que no Así que Pues nada Nos tocará esperar un poquito más Repito que la semana que viene Saldrá el banner de Kusina Y debería salir En la versión japonesa Esta semana Mañana lo veremos En el Novedades de Japón La nueva 5K League Bueno La nueva Qualifier League Que ya sabéis que la están planeando cambiar Pepe pero han quitado la norma De no se pueden repetir personajes Así que Hay gente utilizando 6 Madras 6 Paths Ultimate con Full Limit Break Es asqueroso Si Espero que Por favor Teniendo en cuenta que quieren de nuevo Cambiar el modo de juego Que pongan esa norma De forma base Por favor Porque Es necesario Para que el juego Tenga un correcto funcionamiento Parece que están haciendo las cosas Parecía que estaban haciendo las cosas Últimamente con cabeza Y ahora la están liando otra vez Quitando la norma Es que Quiero pensar de nuevo Que este tipo de cambios Que ahora dicen No es que vamos a cambiar el modo de juego Para no se que Vamos a hacer unos cambios De nuevo para que Espero Introduzcan esta norma Por favor Porque si no El modo de juego es tóxico De cojones Oh Que tilteada llevo De nuevo Queda esperar Mañana lo veremos O mañana Tendremos algún tipo de información Supongo Pero básicamente eso Mañana Debería aparecer un nuevo Van der Blazing Bash No sabremos cual será el personaje Y debería aparecer Ese Esa Qualifier League También debería aparecer Ese nuevo Esa nueva Merchants y Mission De Izumo Que también Mola muchísimo Y se agradece Porque son pérdidas gratis Y la verdad es que Merece la pena Teniendo en cuenta Que tengo 1162 Y voy a gastar 80 Pues no me gustaría Bajar de las 1100 Así que estará perfecto Así que Nada Le iremos dando Pero ¿Qué es lo que me queda? El single diario Así que Vamos a tirarlo Y después de ver Por qué narices Estaba ladrando mi perro Pues Estamos aquí de vuelta Y sinceramente Repito Veréis un vídeo pronto De Naruto Gross Bruto En el cual me he estampado De una forma increíble Y me daría rabia Sinceramente Porque Me daría rabia Que no me saliese nada aquí Porque bueno Ya sabéis que A mi el Naruto Gross Bruto Me gusta mucho Pero no es mi main game Mi main game es el Blazing Entonces me da un poquito igual Que en el Naruto Gross Bruto No me salga nada Me da rabia Porque da rabia Porque da rabia Pero Me da igual Pero sobre todo Si en el Blazing Me tratan bien Sinceramente Cualquier carta de Blazing Me hace feliz Por favor Que no tenga full dupes ¿Llegará? No lo sé Están todos los dorados del juego Supuestamente en este banner Todos Absolutamente todos Incluidos los fake golds Así que no está garantizado Que te salga Un Blazing Bass Pero sería precioso Repito Cualquier carta que no tenga full dupes Sería precioso Y sobre todo Cualquier carta nueva Sería Una auténtica gozada Y sería Pues yo que sé Un soplo aire fresco Para este día de mierda En el cual pues Me he estampado Un montón de Shinovites Así que Vamos allá Vamos a tirarlo Vamos al lío Vamos a hacer el ritual Que sé que hay gente Que lo echa de menos La verdad Ayer en el directo Estuvimos ahí Pero que hace Hace el ritual por favor ¿Cómo no puedes hacer el ritual? Y es que ya se volvió Como que me he hecho mayor Ya son muchos años Subiendo vídeos ¿Cuántos años llevo subiendo vídeos? Dos y pico ¿Ya? Hostia tú ¿Cómo pasa el tiempo tú? Pero son mucho tiempo ya Y es como Te hacen mayor Pa 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 Hay gente Que estará viendo esto Y que diga ¿Pero qué hace este imbécil? Es lore profundo Lore de hace mucho tiempo Del canal Estoy en gente Que a lo mejor Gente nueva Que no lo comprenda Pero es importante ¿Vale? Pa 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 Melocotón Ya sabéis que la animación No debería importar Porque es un dorado Si o si ¿Os imagináis que no me sale Ni un dorado? Sería maravilloso Pero vamos Es un dorado si o si Así que Debería salir Sakura O debería salir simplemente Pues un dorado y punto Ahí tenemos el dorado No ha salido Sakura Y repito Quiero un Blazing Bass Por favor Sería precioso Que fuese Minato Sería precioso Que fuese Yo que sé Hinata Naruto Kisame No sé si puede salir Kisame Imagino que sí Pero vamos Vamos a ver Vamos allá Vamos a ver En fin Da igual La semana que viene Bueno dentro de dos semanas Tendremos otra oportunidad En este banner De momento Nada ¿Qué le vamos a hacer? No se puede tener suerte Todos los días Hoy no es mi día Hoy no es mi día Hoy igual no me tendría Que haber levantado la cama Igual salgo a la calle Y me atropella un coche ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que acabe con este sufrimiento Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo No me sirve de nada Este Naruto Si que es cierto Que tengo otro por ahí Bueno Os lo enseño Tengo otro por ahí Con No este no es Este es el que me acaba de salir Tengo este Que bueno Ya le puedo hacer a Awakening Tenerlo otro Menos 28 de coste De 6 estrellas Que le tendría que hacer Levit Break Pero no quita Que me dé bastante rabia Lo que acaba de ocurrir Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Es que ni siquiera un dupe De una carta Que digas Wow Vale No lo tengo full dupe Si es que tengo esa carta Con 99 de suerte Pero odio mi vida Odio mi vida Y luego tengo otra Con otros 6 Naruto Nos vemos en el próximo vídeo Gente Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete al canal!